Nos encontramos en Romo, Ghecho, en una calle en la que es protagonista el pequeño comercio. En Euskal Herria Bildu entendemos que el pequeño comercio es algo que no podemos dejar perder en Vizcaya. El pequeño y mediano comercio es quien da vida y quien da seguridad también a nuestras calles, a nuestros pueblos y a nuestras ciudades y en este sentido tenemos que impulsarlo. El paradigma es que nuestros mandatarios, por un lado dicen que están en favor del pequeño comercio, pero sin embargo no hacen más allá de poner alfombras rojas a las grandes superficies y muestra de ello es que en esta misma zona de Ghecho, en pocos kilómetros, se encuentran tres grandes superficies. En Euskal Herria Bildu planteamos que las soluciones y las iniciativas tienen que venir en dos sentidos. En primer lugar, con respecto a las grandes superficies, planteamos una moratoria para paralizar ampliaciones y nuevos proyectos posibles de estas grandes superficies y en el otro sentido, para apoyar e impulsar al pequeño y mediano comercio, tenemos que colaborar administración y comerciantes. Desde Euskal Herria Bildu entendemos que por parte de las instituciones gobernadas por el Partido Nacionalista Vasco no se le está dando al sector del comercio la importancia que tiene en cuanto a creación de riqueza y también generación de empleo. Estamos hablando de un sector que aporta más del 10% del PIB y una cantidad aún superior en cuanto al empleo y sin embargo los presupuestos que le dedican las diferentes administraciones son absolutamente irrisorios. Proponemos que se multiplique el presupuesto dedicado al pequeño comercio en todos los ámbitos institucionales y que cualquier política, cualquier planificación de apoyo al pequeño comercio se haga además mano a mano con las asociaciones del sector que son las que mejor conocen su propio ámbito de intervención y son las que mejores ideas pueden aportar. Por tanto, más recursos y más diálogo con el sector del comercio en todos los niveles institucionales. Entendemos que también se ha puesto alfombra roja a las grandes superficies y que esto no es una declaración literaria sino que estamos viendo en estas últimas semanas ejemplos concretos de que esto está pasando. Estamos viendo cómo se está recalificando terreno industrial, por ejemplo, en Trapagarán o en Sestau para instalar almacenes de Amazon o una nueva gran superficie en un territorio que ya está absolutamente saturado de este tipo de oferta comercial. Por tanto, entendemos que se debe dar una moratoria que ya ha empezado una tramitación en el Parlamento de una ley que va a imponer esa moratoria y que desde los ámbitos institucionales municipales se debe frenar cualquier tipo de recalificación destinada a la implantación de nuevas grandes superficies. Creemos también que la fiscalidad es uno de los ámbitos fundamentales en estas elecciones porque estamos hablando de instituciones forales que tienen la competencia fiscal y ahí entendemos que a las grandes plataformas que operan en el ámbito del comercio electrónico hay que imponer unas tasas fiscales correspondientes a su actividad y no dejarlas vivir en el limbo fiscal en el que están actuando hasta ahora. También hay que imponer un impuesto a los grandes centros comerciales y apoyar con medidas de bonificaciones fiscales al pequeño comercio. Y una última cuestión que nos parece simbólica o muy importante o muy sentida más que simbólica por el sector del pequeño comercio que es el derecho al descanso, el derecho a que trabajadores y trabajadoras tanto pequeños comerciantes como empleados de grandes superficies tengan derecho a descansar los días festivos y por tanto defender las cero aperturas en días festivos y el derecho al descanso de trabajadores y trabajadoras del sector.